Hola a todos, bienvenidos a nuestro sexto tutorial de programación en Xcode Hoy vamos a aprender como crear una alerta Bueno, vamos a abrir Xcode Creamos un proyecto nuevo Que sea Single View Application Le vamos a poner Alert View Lo vamos a guardar Ya que lo hayamos creado Nos vamos a ir al ViewController.h Y vamos a declarar los objetos y las acciones Esto nada más va a llevar a una acción Que es un botón Le vamos a poner Alerta Luego nos damos al .m Y vamos a ponerlo en nuestra acción Es algo muy fácil Nada más hay que poner UY Alert View Le damos un nombre Le damos UY Alert View Alloc Luego le vamos a poner Init with Title Ahí vamos a poner el título Le vamos a poner Alerta En mensaje vamos a poner Lo que quieran que diga Le vamos a poner Arriba Arroba comillas comillas Le ponemos Le ponemos nuestra Alerta En delegate Le vamos a poner Nil En cancel Bottle Title Le ponemos Igual arroba comillas comillas Y tenemos que poner Como quieren que diga el botón Yo le voy a poner OK En Other Bottle Titles Le vamos a poner Nil Ya que no vamos a tener Ningún otro botón Luego Cerramos el corchete cuadrado Punto y coma Lo escribimos Entre corchetes cuadrados Alert Show Y Alert Release Ponemos los puntos y coma Que se me olvidaron Y me marca un error Aquí donde pusimos El título También tiene que llevar Arroba Y las comillas Y bueno Si ven Ya no tengo errores Luego de esto Lo salvamos Nos vamos a ir A nuestra Interfaz gráfica Vamos a agregar Un botón Que diga Alerta Nos vamos a FileZoner Para conectar Conectamos Alerta Con el botón Y le damos Touch Shop Inside Guardamos Y corremos La aplicación Lo que tiene que hacer Es que cuando Demos clic en el botón Va a mostrar Una alerta Aquí está Nuestra primera alerta Y le damos OK Entonces eso es lo que hace La aplicación Y bueno Eso sería todo Gracias por ver el video Si les gustó Denle manita arriba Y suscríbanse Hasta luego